Igual que hace una semana le pasara a Noeta, la semana que viene Zubieta decidirá el finalista de la Copa de la Reina. Vamos a comentar un partido raro, rarísimo, un partido en el que la Real se ha adelantado cuando peor estaba y en el que ha empatado a uno con gol de Gaby García en el 91. Y os voy a decir que la Real no mereció ponerse 0-1, que ha podido ponerse 0-2 en más de una ocasión. Me quedo con un poquito de... qué pena no haber ido con un poquito más de fuelle en ese final y hasta el 97 nos hemos ido. Tremendo partido con hasta cuatro largueros del Atlético de Madrid. Así que no podemos decir que sea injusto para... bueno, podemos decir que sí puede ser un poco injusto porque el Atlético ha merecido algo más, pero Zubieta decidirá. Vamos con el 90-DF de la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Vamos con el 90-DF de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid. No es injusto el empate del Atlético de Madrid. Hombre, desde el punto de vista del Atlético de Madrid es tremendamente injusto que la Real, el primer disparo a portería que ha tenido y creo que el único en todo el partido haya ido para adentro con el gol de Amayur Sarriegui. Ha salido la Real pues con ganas de correr, con ganas de ser un equipo reactivo y con ganas de, por qué no, amargarle la tarde otra vez al Atlético de Madrid. No sé cuánto se conocen el Atlético y la Real, pero creo que es el tercer 1-1 consecutivo en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. La Real ha salido con el 11 más o menos esperado. La duda era entre Amayur y Lorena Navarro y ha acabado ganándole la partida la madrileña en la delantera a Donostierra. Ha salido el enelete bajo palos, lógicamente, con Emma Ramírez, Ale Bernabé y Ana Tejada en la defensa. Es verdad que no está Manu Vanegas. Me diréis, hombre, Manu Vanegas es más titular que Anethe Zarreta. Evidentemente, pero Manu Vanegas incorporó ayer a la concentración de la Real recién llegada de su estancia internacional con Colombia. Con lo cual, evidentemente, se premia a Anethe Zarreta y lo lógico es que juega Anethe Zarreta que iba dos semanas entrenando en Zubieta. Con Andrea, con Lorena, con Sani, Fran, Sinera y Zaguirre en medio campo. Por ahí estaba también Naya París haciendo de pívote por delante de Iris Arnaiz. Un poco como hizo en el campo de Buñol de Levante, con Sina y con Sani y todo el mordiente que tenía la Real arriba. Una Real que le ha costado en la primera parte, pero una Real que ha salido transitar y le ha faltado quizás ese puntito de inspiración en tres cuartos de campo porque hemos visto bien llegando a Ale Bernabé más de una ocasión. La más clara probablemente es ese fuera de juego que le pitan a Sina y es en que no era en el que incluso su gestualidad le da a entender al árbitro que, bueno, estoy en fuera de juego y no vine a intentarlo. Era un pase de Bernabé filtrao en el que Sina podía haber fusilado con la izquierda y ha acabado controlando porque me he parado, me he metido en fuera de juego, me lo han dado y se lo han pitado y finalmente no era. Y la primera parte, claramente lo mejor que podemos decir es el 0-0 porque ha tenido un penalti a favor en el Atlético de Madrid. Lo ha parado muy bien el NLT, ahí iba a media altura, iba quizás muy marcado el disparo, pero iba muy ladeado ese disparo y me parece que la parada del NLT es descomunal. Además, hemos sumado el primer larguero del Atlético de Madrid en la última jugada de la primera parte. La verdad que a la colegial le podemos decir que puede sacar el cartelón de hasta que marque el Atlético de Madrid porque la primera parte ha dado un minuto y esta última ocasión ha llegado en el 46 largo, bastante pasado, y en la segunda parte ha dado 5, que no sé dónde se los ha sacado y no sé cómo ha sido hasta el 97. Pero la Real, en la segunda parte, cuando más se estaba sufriendo, ha sufrido porque ha llegado el segundo larguero del Atlético, ha llegado el tercer larguero del Atlético, ha empezado a jugar Luz Mila, se ha puesto a la banda derecha, se ha marchado Demar Ramírez, ha tenido que achicar agua la Real durante mucho tiempo y ha aparecido de nuevo, una y otra vez, el NLT. Por arriba, por abajo, con los pies, con las manos y aliada con los largueros. Oye, el NLT, porque en la última jugada del partido, es un disparo de Stefania Vanini de exterior, desde el borde del área. Ha estado mal, la Mayur se había en ese córner. La ha intentado controlar y salir jugando y es como de, reviéntala, que estamos en el 95, y le ha caído a Vanini, que la ha pegado de exterior, desde el borde del área, al palo largo, y no ha metido el gol de la Copa o el gol del año, pues de milagro, porque ha ido directamente al larguero. Ya digo que cuando más estaba sufriendo la Real, cuando más le estaba costando transitar o tener incluso tres pases seguidos, los ha encontrado. Ese balón de Sani, Franci, Sina y Ensen estaba yendo al primer palo. A Mayur estaba en el derecho. Había entrado ya a Mayur, creo que por Lorena Navarro. Y a Mayur, que me parece una clarividencia que no es lógica. ¿Por qué a Mayur Sarregui no marca desde la primera jornada? Porque a Mayur Sarregui, como sabemos que es súper competitiva, tiene que estar pasando un año verdaderamente jodido y me alegro mucho por ella, porque puede fusilar de primera si yo he pensado, fusila. Recorta, puede pegarle nada más recortar y la vuelve a controlar y se la mete por el único hueco que deja a Lola Gallardo en el palo corto. Y es un colazo tremendo de A Mayur Sarregui en el primer momento de la Real. A partir de ahí, lo mismo, seguir sufriendo porque Luzmila se ha ido todas las que ha querido y más, es que es imparable. Cuando está con la flechita para arriba, físicamente es absolutamente imparable. Bastante ha hecho a Neche Zarreta, que ha completado un partido tremendo en defensa, igual que Ana Tejada, a pesar del penalti que ha cometido Ana Tejada, que no tiene ninguna explicación. Bueno, es penalti y punto. Ya está. El contacto existe. Allí va de Seba al suelo. Es penalti. Ana Tejada ha dudado medio segundo antes de si voy a por ella o no voy a por ella. Y ante la duda ha llegado ese penalti. Pero gran partido defensivo de la Real. Y la pena es que en el minuto 90 se centra al área de Carmen Menayo. Pues lo ha rematado Gaby García. ¿Qué vamos a decir? Pues cuando no tienes más que hacer, mételo ahora en el área, que Gaby las va a rematar. Que ya le conocemos. Que he oído que es tercer gol de la temporada solo. Me sorprende muy negativamente porque Gaby García el año pasado, creo que cuando se le suena, lleva ocho goles con la Real. Y la Real el año pasado, el partido de San Mames, me acuerdo especialmente, era el balón parado. Pónselo a la cabeza a Gaby y que ya remate. Y ahí generaba muchísimo el equipo de Natalia Arroyo. No lo ha celebrado Gaby García pues por respeto a la Real, por respeto a sus excompañeras y amigas, porque nos consta que se sigue yendo muy bien con ellas. Así que bueno, la verdad es que os iba a decir que incluso con el 0-1 la eliminatoria no estaba para nada decidida. Que la Real probablemente se queda sin ser favorita a pesar del 0-1 porque el partido de hoy es para que el Atlético te meta 3 y te gane 3-1. Y ya está, no pasa nada por decirlo. Pero apareció el NLT, se han aliado los lorreros contigo en un ejercicio de suerte, de no sé qué, de esoterismo, para analizarlo fríamente porque verdaderamente la Real ha sufrido una barbaridad. Centros laterales por todos lados, llegadas por arriba, por abajo, disparos a los palos. Y bueno, te trae ese empate a uno que la semana que viene, seis y media, el miércoles que viene en Zubieta, pues decidirá la suerte o decidirá, bueno, decidirá la suerte, decidirá el destino o la suerte estará echada y veremos si jugamos la segunda final de la Copa de la Reina de nuestra historia. Con todo esto, los puntos, he estado dando, me va a perdonar a Neche Zarreta porque me ha gustado mucho su partido y le doy más mérito además a Neche Zarreta porque sale con cuenta gotas y siempre cumple. Y encima, me imagino que cuando se ha ido Emma y ha visto entrar a Manu Vanegas habrá dicho, hostias, me toca poner a mí ahora a intentar parar a Luz Mila. Pues lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien a Neche Zarreta, ha minimizado, ha ido cuando tenía que ir, ha retrocedido cuando tenía que retroceder, el partido en general es muy serio de a Neche Zarreta, pero va a empezar con un punto para Mayur Sarriegui solo por el gol. Es que la que ha tenido la ha decidido y que el fútbol es un estado de ánimo, lo visualizo y que a Mayur necesitaba este gol, se ha visto en la siguiente jugada. Minuto 80, recibe a Mayur en el semicírculo de medio campo, recibe con una jugadora encima, abre las piernas, la deja pasarse a la vuelta y ha destrozado a la jugadora del Atlético de Madrid. A Mayur Sarriegui necesitaba liberarse, lo decía Natalia Roy en una rueda de prensa reciente, el primer año de Mayur en la Real, quizás no nos acordamos, pero hasta diciembre no llevaba casi goles y a partir de enero se empezaron a caer. Bueno, pues estamos en marzo y estamos a tiempo de que a Mayur Sarriegui que lleva dos goles esta temporada, ¿por qué no? Acabe con dobles dígitos, ya sabemos que es capaz y si coge la racha, pues la Real, bueno, pues tiene muchas cosas pensadas ya para el futuro positivo con a Mayur, porque la tienes aquí, porque la tienes que explotar y porque sabemos que ese talento que tiene la 7 de la Real pues va a acabar apareciendo porque no le puedes poner diques al mar y que es que me parece tan significativo lo que se ha liberado a Mayur que el punto va para ella. Tres puntos para Ana Tejada y me vas a decir tres puntos para la que hace un penalti. Pues sí, tres puntos para la que hace un penalti porque el resto me parece espectacular el partido de Ana Tejada en salida de balón en anticipación. ¿Cuántas veces hemos visto a Ana Tejada meter el cuerpo para que el balón saliera por la línea de fondo y no la han movido y el balón era suyo? Ha habido un par de jugadas en las que Luzmila se le va, consigue tocar el balón y que le dé a Luzmila para que se saque de puerta a favor de la Real. Por arriba muy bien Ana Tejada, por abajo con la mano de los pies la verdad que no sé si es una debilidad personal pero es que me parece una cosa increíble como se ha acabado Ana Tejada con una... Además, me gusta de Ana Tejada que una de las últimas que ha salvado creo que es a de Luzmila la que toca justo hablar un poquito y se la tira a la tibia y saque de puerta se pone a gritar como una energómena a celebrar como si fuera un gol y me encanta que defiendan que reaccione así a una acción defensiva o que celebre así una acción defensiva a la central de Logroño de la Real. Por cierto, me perdónale Bernabé que su primera parte me ha vuelto a encantar porque en una Real que no estaba entrando mucho por la derecha ha aparecido un montón de veces por la izquierda Bernabé siempre arriesgando en la salida de balón y siempre saliendo victoriosa. Y los cinco puntos para el NLT ha parado un penalti ha parado todo lo que tenía que parar la parada en la que se hace daño en el tobillo que se le escapa un poquito incluso le exculpo porque creo que no ve absolutamente nada en el gol no tiene nada que hacer imagino que cuando se ha caído después del gol de Gabi al suelo habrá pensado todo lo que he hecho para esto bueno pues en el último minuto si llegan a empatar el Atlético antes habríamos sufrido mucho más y no han empatado antes y no se ha puesto por delante en la primera parte pues porque el NLT es una de las mejores porteras de la competición para el que hoy haya visto propiedad a la Real decir que esa es la tercera portera de la selección pues es que como son las otras dos pues ese es el nivel del NLT que está pues en una temporada no sé si consagratoria porque aquí ya se había apostado por ella porque Adrián Adrián Clarence no está aquí pues porque el NLT es mejor punto y se acabó y luego le podemos dar 50.000 vueltas a lo que queráis pero el NLT va bien con los pies sale por arriba despeja un par de corners que han ido muy cerrados ha salido con todo y a mí es una portera que me encanta os dejo los puntos aquí el fin de semana no suelen trabajar los dentistas los fines de semana creo ¿no? pues tenemos nuestra nuestra visita ni siquiera tenemos la visita al dentista viene el dentista a vernos porque viene el Barça a Zubieta miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde desde Zubieta os contamos en directo os cuento no sé si van a estar estos pero os cuento que para eso tenemos las esponjillas nuevas en directo espero que el pase de las chicas a la final de la Copa de la Reina va a costar porque incluso con el 0-1 os lo digo después del partido de hoy el Atlético te puede meter 3 sin ningún tipo de problema porque el nivel lo tienen pero vamos a apoyar a las chicas que se lo merecen y que Zubieta es un gran equipo like suscribíos seguid a 90fc barraja en redes sociales agur 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 Gracias por ver el video.